Hoy es un día muy especial para México y de manera particular para Veracruz. Conmemoramos una fecha que recuerda la importancia de la justicia agraria en nuestro país. Es una fecha que recuerda los derechos sociales de las mujeres y los hombres del campo mexicano. Y es un día muy especial porque contamos de nueva cuenta y después de años de no otorgarle la relevancia a un hecho tan importante que nos define como nación con la presencia del presidente de todos los mexicanos, Enrique Pérez Nieto. Su presencia el día de hoy reafirma el compromiso político y social que marca su gobierno y la decisión de actuar en favor de los millones de mujeres y hombres del campo mexicano. Bienvenido a Veracruz, señor presidente. Esta tierra, su tierra, lo recibe con los brazos abiertos y con la convicción de que vienen nuevos y mejores tiempos para Veracruz y para todo el país. Que sea esta la primera de las muchas y muy fructíferas visitas que nos haga de hoy en adelante. El cambio es clave para el desarrollo de México como la gran potencia económica que queremos ser. Debemos sumar como nunca la capacidad y el talento de nuestra gente con los recursos naturales y nuevas condiciones de productividad. Es por eso que respondemos con determinación a la convocatoria que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto y ponemos manos a la obra para recuperar al campo mexicano. Así como la ley del 6 de enero de 1915 formó parte de las reformas que permitieron transformar al país, ahora el presidente Enrique Peña Nieto ha propuesto construir una nueva política de Estado de largo plazo que nos permita transformar la realidad del campo mexicano. Una política territorial orientada a detonar las condiciones de justicia y bienestar, de productividad, rentabilidad y sustentabilidad en donde se alcance la seguridad alimentaria para toda la población. Es una visión transformadora, que nos haga más competitivos y logremos mejores condiciones de vida para nuestra gente. Estoy cierto que su llamado, señor presidente, encontrará eco y acciones puntuales a lo largo y ancho del país. En cada entidad, los gobiernos, las organizaciones, los productores y la sociedad de manera corresponsable acudiremos a este llamado por la transformación del campo mexicano. Tengan la certeza que Veracruz hará su parte con entrega y eficacia en favor de México. Sabemos que Veracruz es estratégico para alcanzar estos objetivos por su vocación en el sector primario. Porque el 39% de su población, de casi 8 millones de habitantes, radica en zonas rurales. Porque el 35% del agua superficial del país pasa por nuestra entidad. Porque somos un estado importante para el abasto de alimentos del país. Uno de cada 4 kilos de alimentos se producen en Veracruz. Pero sobre todo porque Veracruz cuenta con el talento y decisión de millones de mujeres y hombres dispuestos, junto con usted, a convertir sus anhelos en realidades y en un futuro próspero. Señor presidente, como encontraron el presidente Juárez y el presidente Carranza, puede estar cierto de que en Veracruz siempre encontrará gente leal, entregada y dispuesta a trazar nuevos horizontes. El inicio de esta nueva etapa en la vida política del país presenta tiempos de oportunidad. Tiempos que exigen actuar de manera rápida y eficaz. Frente a las adversidades encuentran mexicanos esperanzados y con deseo de aportar lo mejor de sí. Mexicanos optimistas y dispuestos a sumarse al llamado de un gobierno a acelerar los cambios. Señoras y señores, el nuevo rostro del México espera de acuerdos de todos los mexicanos, señaladamente cuando de la sociedad y del progreso del país se trata. Ni sectarismos, ni intereses ajenos al bienestar de la gente y del país. La transformación de México tiene ya con Enrique Peña Nieto una visión responsable y realista para dar respuesta clara y oportuna a las necesidades de la gente del campo. Construyamos juntos un nuevo entramado de entendimiento entre sociedad y gobierno que nos permita alcanzar ese país que buscamos en un clima de paz, de progreso y de desarrollo compartido. En las luchas y en los triunfos del pueblo mexicano destaca la participación entregada, la participación decidida, la participación incansable de nuestros campesinos en la validez de sus reclamos y en el proyecto de nación existe hoy, en este gobierno federal y estatal, identidad plena y de principio, identidad plena de sus metas. Tenemos, como pocas veces en la historia de nuestra nación, la voluntad de los veracruzanos, la voluntad de los mexicanos para salir adelante. Porque ese y no otro es el futuro de nuestra patria. México, con la dirección del presidente Peña Nieto, saldrá sin duda hacia adelante. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!